Buenas familia, ¿qué os parece la receta que os traigo hoy? Vamos a aprender a hacer unos helados súper fáciles No vamos a necesitar nada especial, ni heladera, ni azúcar invertido, ni nada de nada Vamos a hacer estos helados adaptados a aquellos que seáis alérgicos Si tenéis alguno, como es mi caso Para todos los que no puedan tomar nada de leche Y si además no podéis tomar nada de gluten, pues cambiáis las galletas por unas sin gluten, ¿de acuerdo? Veréis qué fáciles son y qué poquitos ingredientes vamos a utilizar Venga, vamos al lío La receta de hoy se la quiero dedicar a todos los alérgicos En especial a los más peques de la casa Que además os pueden ayudar a hacer esta receta que es súper fácil ¿Vale? Se la dedico a ellos, ¿por qué? Porque sé lo que es que tu niño vaya a alguna fiesta, algún cumpleaños O simplemente a un bar a tomarte algo Y pidas un helado y le digan Pues no, para ti no tengo porque es alérgico a la leche o porque es alérgico al gluten Y ya se van encontrando más en los supermercados Pero son carísimos, la verdad Entonces si no tenéis ninguna alergia, muy bien Porque los vas a encontrar y muy económicos Pero si tenéis alguna alergia, os cuesta más encontrarlos Y ya sobre todo el precio se triplica o se cuatriplica por lo menos ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer unos helados caseros Que os van a salir muchísimo más baratos Aunque tengáis que comprar ingredientes para ellos Que salen un poquito más caros que lo normal Pero vais a sacar una cantidad de helados tremenda Mucho más barata ¿Vale? Vamos a empezar partiendo de una nata vegetal Yo compro una nata vegetal 100% No tiene nada ni de lactosa ni de proteínas lácteas ¿Vale? Porque hay muchas natas hoy en día en el mercado Pero que llevan proteína láctea aunque no lleve lactosa ¿Vale? En mi caso no puede comer nada que lleve proteína láctea Y vamos a partir también de unas galletitas Las que vosotros consumáis Que no lleven nada de leche Suero lácteo Que suelen llevar mucha suero lácteo Y bueno, ya las podéis adaptar Los que no podéis comer gluten Pues utilizar unas galletas también sin gluten O unas galletas sin huevo Para los que seáis alérgicos al huevo ¿Vale? Entonces, adaptando vuestras galletas Y con una nata 100% vegetal Vamos a sacar un montón de helados ¿De acuerdo? Tengo un molde aquí Que me miren 23 centímetros por 30 Lo que tengáis en casa Si lo tenéis más pequeñito Más pequeñito Yo después en la cajita de descripción Os voy a dejar todos los ingredientes Las cantidades Que voy a utilizar para este molde ¿De acuerdo? Vamos a usar galletas Vamos a utilizar un litro de nata vegetal Y lo voy a hacer de dos sabores Entonces tengo por aquí Mermelada de fresa Y chocolate Si no encontráis chocolate en gotitas No pasa nada Yo he cogido una tableta La he troceado del tamaño que queráis Que os guste Un poquito chiquitito Y vamos a hacer unos sándwiches Helados fantásticos Vamos a empezar montando la nata La voy a montar toda junta Mirad La ventaja que tienen las natas vegetales Es que se pueden congelar Directamente Tanto líquida La podéis congelar Ya líquida Así se os sobra Porque sois menos en casa Y solo necesitáis medio litro Podéis congelar el otro medio O una vez montada La podéis congelar también Cuando la vayáis a volver a usar Pegáis un batido Y fantástico ¿De acuerdo? Entonces yo la voy a montar toda entera Y después separaré Una mitad voy a hacer con mermelada de fresa Y otra con chocolate Bueno mirad Pues ya está la nata montada Más o menos A ojo A ojímetro He separado mitad y mitad ¿Vale? No nos complicamos la vida A una mitad Le voy a echar el chocolate Y a la otra mitad La mermelada de fresa Fácil, ¿eh? Podéis hacerlo de otro sabor Ese, de lo que queráis En lugar de mermelada de fresa Fresa la podéis Sé que me estáis viendo mucho Desde Argentina Y otros países de Sudamérica Frutilla ¿Vale? Muy bien Pues simplemente Lo vamos a mezclar Si os gusta más mezcladito Más mezclado Si os gusta encontraros Partes de la mermelada A nosotros nos gusta Le dais unas vueltas Y ya está Y simplemente lo dejamos así ¿Vale? El chocolate lo mismo, ¿eh? Podríais utilizar también cacao O chocolate de las chocolatadas de la mañana Otro tipo de mermeladas Cualquiera La que os guste, de verdad Esto es muy facilito A los niños les encanta Y a los no tan niños también os gusta mucho, ¿eh? Vais a ver que pronto desaparecen del congelador Mirad Ya está Tan fácil como eso ¿Vale? Ahora En nuestra bandeja ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una capa de las galletas No tenemos que mojarlas en nada, ¿eh? Porque luego con un poquito de nata Se van a humedecer ¿De acuerdo? Lo voy a intentar poner ahí ¿Veis? Que se ve un poquito mejor ¿Vale? Una bandejita que tengáis Que sea pañadita Yo la forro Mirad La he forrado con papel de aluminio Que eso no os lo he dicho La podéis forrar con papel de aluminio O con film Es para que después Cuando estén congelados No sea más fácil descongelar O sea, sacarlos del molde Y poderlos cortar ¿De acuerdo? Ven Mirad Más o menos Sobra ahí un poquito Pero no pasa nada Yo la utilizo mucho Para hacer estos helados Ahora en verano Que estamos aquí en España En verano Y ya está ¿De acuerdo? Mirad Me quedan Cuatro filas Pues voy a intentar Poner dos Y dos Yo la utilizo Y nos vemos en을 La utiliza ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. 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 Yo lo que hago siempre es dejarlo de un día para otro, así me aseguro que estén completamente congelados. ¿De acuerdo? Veréis que alegría le dais a los peques, sobre todo aquellos que tienen alguna alergia. Cuando abran el congelador y descubran que tienen ahí un montón de helados que pueden comer y además buenísimos. Lo vamos a cubrir con un film o con otro papel de aluminio y lo vamos a llevar al congelador hasta mañana. Y además seguro que les encanta comerse el helado hecho por ellos mismos, veréis que bien. Bueno, aprovecho para deciros que os suscribáis ahí en el botoncito rojo si no lo habéis hecho ya. Y como siempre, mil gracias a todos los que os estáis suscribiendo, de verdad. Me ayudáis un montón a que os pueda seguir subiendo recetas facilitas como estas, que vamos a hacer un montón y en las que puedan participar también nuestros niños. Pues los hicimos ayer, los acabo de sacar del congelador. Como veis están completamente congelados y se sacan muy bien, ¿eh? No vais a tener problema para eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a cortar, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, una vez que los tenemos cortados, ¿qué podemos hacer? O tal cual, los metemos en un tupper o en una bolsa de congelación y los dejamos en el congelador. Vais a ver que pronto desaparecen porque así tal cual están buenísimos. O bien podéis hacer, lo que estoy haciendo yo, ponemos una bandeja con un poquito de papel de horno o film o papel de aluminio, lo que tengáis. Y vamos bañando un poquito nuestros helados en una mezcla de chocolate. Os voy a dejar también esta mezcla en la cajita de descripción, bien detallados todos los ingredientes. No os preocupéis que yo como siempre os dejo todo bien, bien apuntadito. Y si vuestros peques o vosotros no tenéis alergia a ningún fruto seco, pues mirad, yo aquí he picado unas avellanas, pueden ser avellanas, nueces, crocante y de cacahuete, de almendra, lo que os apetezca, lo que tengáis por casa y si no tenéis frutos secos, simplemente un bañito de chocolate. O sin nada, porque van a desaparecer enseguida, de verdad. Pues nada, espero que disfrutéis mucho de estos helados, sobre todo los peques que tienen alergia, que os salgan genial, porque ya habéis visto que es facilísimo, no hemos usado ni azúcar invertido, ni heladera, ni nada de nada. Son súper fáciles, los podéis hacer con ellos, que además les va a encantar. Y nada, la luz que tengo hoy no es muy buena para acabar, pero muchísimas gracias por estar ahí y por todas las suscripciones que estoy recibiendo y los comentarios. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.